Irene. Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. ¿Cómo de difícil es ser hermana de trillizas? Vaya pregunta para comenzar. Es literalmente la misma pregunta que dice a tus padres. A ver, ¿cómo difícil es ser hermano mayor de trillizas? Sinceramente... Es que me ha hecho una gracia, pero no puedo interrumpirte, es que me ha hecho una gracia. ¿Cómo has recalcado lo de mayor? O sea, yo te he preguntado que cómo es difícil es ser hermana de trillizas, no cómo es difícil es ser hermana mayor, mayor, ¿vale? mayor de trillizas. Es que para muchas soy una desconocida. No, si tiene una hermana mayor. ¿Dónde están las niñas? Las niñas son mis hermanas. No soy yo. Entonces, hay que... Ostras, eso es fuerte, ¿eh? Venga, sigue, sigue. Claro, mi abuela dice, ¿cómo están las niñas? Decía, ya no. Decía, las niñas, quiero ver las niñas. Y mi madre, que sepas que dentro de las niñas también te incluye a ti. Yo, no. Las niñas son Ana, Clara y Lucía. Yo no soy niña. O sea, tú no estás... Cuando tu abuela decía cómo están las niñas, ¿tu abuela no estaba preguntando por ti? Yo creo que no. ¿Y cómo preguntaba por ti tu abuela? Bueno, mi abuelo era... Era mi abuelo. Eh, pues Irene... ¿Dónde está Irene? Son las niñas. De hecho, yo le llamo las niñas. ¿Cuántos años le sacas? Que no me acuerdo. Dos y medio. Dos y medio. Tres en escolar. Tres en escolar. Bueno. Irene Velasco, gracias por venir. Nada. Bienvenida. Gracias a ti por invitarme. ¿Cómo de difícil es ser hermana mayor de trillizas? Vaya pregunta. Pues la verdad es que yo creo que lo he llevado con bastante normalidad porque es lo que he vivido desde siempre. No lo sé, no sabría decirte difícil. No mucho. O sea, yo lo he llevado siempre bastante bien. De hecho, han sido mis juguetes, mis hermanas trillizas. Claro, a ver, llegaron a casa... Todo mal. Llegaron a casa hiperpequeñitas y a mí me entraban en mis carritos de bebés. Pues entonces eran mis nenucos. ¿Metías a tus hermanas en tus carritos de nenucos? Encima las clasificaba. Yo hacía un tren. Y las clasificaba en función de la capacidad motora. Vale. Entonces, mi hermana Ana, que era la que se sostenía con el tronco, pues a la silla que no tenía respaldos ni nada. Mi hermana Clara, que era la que estaba un poco mejor, pues al asiento de la silla, que tenía respaldo y posabrazos. Y mi hermana Lucía, en el carrito. ¿Pero cuántos años tenía ella? No sé, a lo mejor uno, dos. Y yo me pasaba por el pasillito así, iba tirando... Hay vídeos, de hecho, en cintas de VHS, como voy tirando... ¿Pero conectabas los tres...? Sí, sí, con cuerdas. O sea, estaba la silla, el carro de mi hermana Clara y el masicosi. Entonces yo los enganchaba con cintas, yo me ponía adelante y iba tirando de ellas. Y iban así haciendo vuelpas y yo... como un paintball. Tendríamos, o sea, a lo mejor... o sea, decir que tú vienes a dar respuesta al podcast de tus padres. Sí, efectivamente. A lo mejor tus padres tienen que venir a dar respuesta a tu podcast. A lo mejor. Y a lo mejor mi hermana también, por ese trauma que tiene ahora. Bueno, vamos a dejarlo ahí de momento. Vamos a presentarte, porque efectivamente, como tú decías fuera de cámara, o como has dicho antes, hay gente que no te conoce. Entonces vamos a hacer una pequeña presentación de ti y luego vamos a ver de qué has venido a hablar hoy. Pues nada, Irene estudió trabajo social y, como todas las personas que han estudiado esa carrera, la ama. Pero ha decidido optar por la vía de opositar al Cuerpo Superior de Administradores del Estado. También es hermana de Trillizas, dos de ellas con diversidad funcional. Diversidad funcional, ¿correcto? Y sus padres vinieron a hablar de ello en el episodio 1 de la temporada 4. Cuando Irene vio ese capítulo, se rió, lloró, se enfadó, se alegró, se emocionó. Todo ello a la vez. Y de todo eso y más, hemos venido a hablar hoy en el episodio 4 de la quinta temporada. Así que, sin más dilación, esto es Kombucha, Vino y Irene Velasco. En realidad, lo que estoy haciendo siempre es que digo, y de todo eso y más, ha venido a hablar en la temporada, tal, 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 y pum, y ha ido el claquetazo. Pero me he olvidado. Ah, genial. Bueno, no pasa nada. A ver, es un podcast, no hay un guión. Es un podcast friendly. Claro, por eso. Bueno, sí que hay un guión, porque todos los podcasts tienen su guión. Semiabierto. Semiabierto, pero a mí este guión me parece precioso, porque yo me fui al guión de tus padres, que tiene punto 1, nacimiento, punto 2, crecer, punto 3, relación de pareja, punto 4, hijas perdidas. En tu caso, serán hermanas perdidas. Punto 5, discapacidad, punto 6, fe, punto 7, futuro. Tu podcast es punto 1, nacimiento, punto 2, crecer, punto 3, conciencia de la discapacidad, va cambiando un poquito. Punto 4, infancia perdida. Bueno. Ya ha saltado. Punto 5, adolescencia, vida adulta, relaciones de pareja, relaciones de amigos, fe, futuro. Y hay un punto 8, sorpresa, que tus padres no tuvieron. Pero yo sí. Pero tú sí. Mis hermanas, sorpresa. Antes de llegar al final, ¿se te ocurre qué pregunta te puedo llegar a hacer que no hice a tus padres? Buf, no. Ahí lo dejamos. No, 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 eh. Bueno. Vale. La pregunta 1 nos la vamos a saltar, que es la del nacimiento. Sí. Porque tú eras muy pequeñita. Ya me dijeron mis padres. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? ¿De mis hermanas? Sí. ¿Cuál es para ti el nacimiento de tus hermanas? A ver, te puedo decir lo que me han ido diciendo mis padres. Claro. El momento en el que tiro el chupete a la basura. A mí me gustó mucho la anécdota que contaron tus padres, que como no dan abasto para dar el biberón a tres niñas, que te enganchaban una a ti, o sea, que te ponían a ti con dos añitos y medio en el sofá, te enganchaban un bebé, te enganchaban el biberón. Ya, claro, yo le daba. Ese momento ahí me enfadé con mi padre. ¿Cuándo dijo eso? Cuando dijo eso, sí. ¿Por qué? Porque dio a entender como que yo no daba bien el biberón y por eso Ana tuvo que aprender rápido a coger el biberón, como si una niña de tres años tuviese la capacidad de darle bien el biberón a un bebé. No, yo no tengo que saber darle bien. Yo no creo que tu padre te estuviera responsabilizando. No, pero dijo, claro, entonces Ana, la pobre, pues tuvo que aprender rápido. A ver, es que yo con tres, cuatro años, ¿qué voy a saber dar un biberón? Pues deberías, perfectamente. Claro que sí, ¿verdad? Ahora los de genial, pero... Bueno, pues nada, primera, ¿quieres decirle algo a tu padre? Papá no tiene raza. Papá no tiene raza. ¿Habéis hablado del podcast en casa? Sí, sí se ha hablado. Hombre, yo he comentado todo esto en casa. ¿Y qué tal? O sea, ¿pero con enfado o con...? No, 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 con risas, entre risas. Se comentó entre risas el podcast. ¿Cómo es la relación en el día a día en casa? Yo diría como una familia normal, pero claro, no sé, yo, pues eso, cada uno tiene sus quehaceres, sus actividades y demás nos organizamos para... Bueno, mis padres se organizan para llegar a todo y llegar a todo con mis hermanas y ya está. O sea, no creo que difiera mucho de cualquier otra familia. O por lo menos yo lo vivo así, no sé. Tus padres dijeron literalmente lo mismo. Pero claro, tus padres sí que eran muy conscientes de que era su normalidad, porque era lo que les había tocado vivir, pero que en comparación con otras familias de su entorno que sí que veían que existía la diferencia. Claro, pero yo al final, o sea, yo lo he empezado a ver ahora que soy más mayor y he sido más consciente de ello. Pero para mí eso de pequeña era lo normal. Vale, hablemos de eso. ¿Cómo es crecer en una casa donde hay trillizas? Para mí lo normal. Claro, es que, a ver, es que no he vivido otra cosa. Si me dijeses que he vivido solamente con una persona, o sea, con una hermana, hermano, pues te diría, vale, pues ya está. Pero al vivir con tres, pues yo era lo que he vivido. Vale, yo tenía una pregunta para ti, que es, ¿cuándo cobras tu conciencia por primera vez de que dos de tus tres hermanas tienen una discapacidad? Pues mira, te diría cuando gente, bueno, niños, me empiezan a preguntar, ¿por qué no anda tu hermana? ¿Por qué? ¿Por qué no anda tu hermana? ¿Por qué tu hermana no puede subirse solo al tobogán? ¿Por qué no tal? O sea, ahí, pero no te puedo decir exactamente a los seis, siete. No, la edad no me importa. O sea, yo sé que tus padres sí que tienen claro de que se enfrentan a algo que es diferente. Me da pena usar la palabra diferente. Tus padres también lo recalcaron, pero ellos mismos decían. Pero al final es real, es real, es real que es distinto. Pero claro, tú creces desde el principio en un entorno en el que hay una hermana a la que sientas en una silla, hay una hermana a la que sientas en un carro con bordes, y hay otra a la que tiene menos capacidad motora, como tú bien me has dicho, en la tumba. Pero claro, en un momento dado, la realidad, entiendo que te tiene que venir o te tiene que golpear en la cara. Pues yo creo eso, que en un momento en el que gente de círculos de amigos me empiezan a preguntar por qué les pasa a tus hermanas. ¿Y qué les pasa a tus hermanas? Pues a mis hermanas les pasa la respuesta que me dieron mis padres cuando yo pregunté. Que es, a tu hermana se le ha metido un bichito en la cabeza durante, bueno, después del embarazo, le ha afectado, se puso muy malita y se ha quedado así. ¿Y tú eso lo entiendes? Sí, no sé, la asumo, entiendo. Y ha sido la respuesta que yo he ido dando, te puedo decir que hasta hace nada. ¿Eso es una de tus hermanas? Bueno, una de mis hermanas, sí. Clarita, claro, es que generalmente como Clarita sí que han dado y sí que aparenta estar mejor que Lucía, no se hacían tantas preguntas. No se hacían tantas preguntas sobre ella. Claro, siempre más con Lucía. ¿Te sentías mal en algún momento dado? No. ¿Hay un punto en el que te sientes mal o que la gente, los otros niños te hacen ver, tu hermana es distinta, te lo señalan, te incomoda? No, de hecho, tengo un recuerdo en mi pueblo un día, un chaval que me dijo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta y me la respondes si no te molesta, no te enfadas o tú no te sientes mal? Y yo le dije, ¿qué me vas a preguntar? Y me preguntó sobre mis hermanas y dije, ah, sobre eso. No, claro, porque a ver, es algo con lo que yo he prácticamente nacido, o sea, para mí es normal. ¿Y es una vivencia continua a tu alrededor el tema de, por ejemplo, se me ocurre en la parroquia, que es donde yo te conocí, entiendo que tú llegas un día a la parroquia y no conocerías a la gente? No. O sea, una cosa es que niños pequeños, que es algo como muy natural, pregunten a niños pequeños, pero entiendo que tú te sigues enfrentando, incluso a día de hoy, en tu vida adulta, al hecho de que o en tu trabajo o conoces gente nueva o amigos nuevos o parejas nuevas o te apuntas a un gimnasio, yo qué sé, ¿sabes? Yo sigo respondiendo lo mismo, de hecho, la gente se piensa, como dijeron mis padres, creo en el podcast, que fue algo de... ¿Por ser trillizas? Sí, no, por ser trillizas y que es algo hereditario, cuando no, cuando es algo que pasó durante. Yo, de hecho, era de esas personas que... Y mis amigos también. O sea, yo en verdad nunca pregunté, ni en la parroquia, a otros catequistas más informados que yo, porque tenían un trato más directo contigo o... O con Anita, sí, bueno, lo que fuese. O con Anita, o sea, yo nunca he preguntado, simplemente, bueno, tampoco asumía nada, ¿no? Pero sí que es verdad que piensas, bueno, son trillizos, alguna complicación hubo. Lo que yo pensaba que la complicación venía de serie y no de... No, pues no, entonces, pues yo... No, o sea, si la gente me pregunta, yo voy a responder, con la naturalidad de... Se le mete un mishito en la cabeza, se queda así y a Clarita le faltó oxígeno durante el parto y la aceptó. Ya está. ¿Te supone una frustración? O sea, entiendo que a tus padres no les supuso, con lo cual entiendo que a ti tampoco, pero tus padres hablan con mucha naturaleza de qué es lo que pasó y ya está ahí, de hecho, no culpan a la gente en el hospital, no guardan rencor... No, pero porque yo creo que mis padres ha sido lo que nos han transmitido. Entonces, yo no tengo ese rencor hacia nada, ¿no? ¿Nunca te has planteado ojalá fuera distinto? No, porque es lo que tengo. Entonces, ¿para qué me voy a plantear si no lo voy a tener? Bueno, Irene, o sea, eso quiere decir, si eso es así, chapó y ole, pero yo te digo que hay mucha gente que no lo llevaría así, hay mucha gente que estaría joder, 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 joder. A ver, es verdad que alguna vez a lo mejor se te pasa por la cabeza, pero no decir, lo quiero. No, porque yo tengo mis hermanas y yo quiero a mis hermanas como están mis hermanas. Si no, no serían mis hermanas. Serían otra gente, claro. No, claro, pero no sé, yo creo que también influye ahí bastante la manera en que mis padres han llevado la situación. Ha sido muy buena. ¿Cuál es tu visión de cómo tus padres han llevado la situación? Muy buena. Muy buena. Muy buena. Lo que has dicho cuando te he hecho la pregunta. Entonces, yo creo que eso influye bastante. Vale. ¿Cómo es en ese crecer el día a día en el sentido de, es verdad que se para una edad, pero quizá esa diferencia de años destaca más en la adolescencia y antes, al final, los niños todos juegan con todos. ¿Cómo es empezar a hacer amigos, empezar a querer correr, pero no poder correr porque tus hermanas no pueden correr? Corres en una pista diferente. Sigues corriendo, pero en una pista diferente. A ver, ¿desarrolla? No, o sea, a lo mejor pues alguien, yo que sé, amigos y demás, pues corren de una manera a nivel familiar, con sus padres y demás, y tú corres otra manera. Es que no hay... Y nadie se adapta a ti, o a vosotras, en tu entorno, a otros niños, a otros... Sí, o sea, yo sí que he notado de... A lo mejor, mis amigos, pues no puedo hacer ese plan porque me tengo que quedar con mis hermanas. Sí, pero eso quizás es más adelante. Yo me refiero a, tienes seis añitos, tus hermanas tienen cuatro añitos, estoy las cuatro abajo en el parque jugando, hay otros niños jugando, y luego estos siete, ocho, nueve, diez, once... Hay un momento dado en que los niños, es una pena, pero los niños empiezan a mirar diferente, y empiezan a señalar las diferencias, y empieza, bueno, a haber conflicto... Pero yo eso lo he notado cuando he tenido que crear un círculo nuevo, a lo mejor en un lugar distinto a mí que voy a pasar quince días, es decir, en una residencia de verano. Vale. Porque mi círculo de amigos del barrio de toda la vida no ha tenido nunca ese problema. ¿Y qué ha pasado en una residencia de verano? Pues a lo mejor, ¿qué le pasa a tu hermana? Que parece que está bailando a las sevillanas. Han llegado a decir, así, tal cual, sí. Y yo ofenderme, decir, ¿qué dices? ¿De qué hablas? Es que tú tienes mucho carácter, además. ¿Sabes? Y frustrarme, ahí sí que me he frustrado. Es decir, que no te metas con mi hermana. ¿Ha habido problemas? Sí, pero vamos, ha habido problemas. Cuando era pequeña... ¿Has tenido que partirle la cara a alguien? No, pero llegar a insultar, sí. De hecho, me acuerdo una vez en un ascensor de Zara, con unas señoras mayores que solamente había un ascensor, y la gente no respeta los ascensores, en ningún lado. Y los ascensores están para las personas que lo necesitan. Queríamos subir, no se bajaban, y ya le dije, mamá, agárrame o le suelto algo. Pero estas señoras a lo mejor eran muy mayores y necesitaban el ascensor también. Estaban perfectas. Estaban perfectas, hijas de puta. Estaban geniales. Y se lo dije, y se encargaron conmigo, y se lo dije de buena forma, y ya dije, no puedo más. Y les solté cuatro cosas, y se bajaron, mi madre se subió, y yo me fui a llorar. Pero vamos, ya está. O sea, no es nueva la frustración. No, no, no. O sea, si las lágrimas saltan... No, no lo entienden. Es que eso es lo que me da... Hay una pregunta que tenía más adelante, que es el tema de la sociedad, o de la vivencia de lo que ves a tu alrededor. ¿Cómo has visto en estos veintipico años que ha ido... Evolucionando. ...cambiando el mundo? Tu visión es distinta a la de tus padres, obviamente. Porque tus padres tienen un marco superior al tuyo. Pero, ¿cuál es la tuya? La mía es... Te podría decir que sigue igual, porque yo me he empezado a fijar de la adolescencia aquí. ¿Que hay más consciencia y la gente más consciente? Sí. Pero depende. Si hay gente súper buena por ahí y demás, pero luego hay otra que pasa. Me encantó la anécdota en el podcast de tus padres del conductor de autobuses en Lisboa. Me encantó. Claro. Que hizo bajar a todo el autobús y que luego os cerró el autobús para vosotros. Pues así nos ha pasado un montón de esa gente. Pues igual que... Yo creo que está proporcionado. Que no hay... 50-50. Sí. 50-50 es duro, ¿eh? Sí, sí. Es duro. Debería ser 90-10, ¿eh? O 95-5. Yo te diría... A lo mejor estoy exagerando, pero yo me he encontrado con cosas que digo... Jopetas. Y luego aparte que como no se tienen en cuenta que se pueda dar esta situación, no te dan soluciones para... No te hablo ya de gente y lo que puede... El daño que puede provocar o como estas señoras que no se querían bajar, sino a nivel medio se estropea el ascensor. Claro, pues no hay otro ascensor. A ver, apóñatelas tú, como tú quieras. Bueno, tienes que bajar a pulso. Claro. Entonces es como, vale, a lo mejor el técnico viene mañana. Vale, pues perfecto. Perfecto. Bueno, claro. Lo necesito ahora. En Santogenia, en estos bloques de edificios, claro, ¿alguna vez habréis tenido que bajar por la escalera? Sí. Sí, sí. O sea, pues eso es un cristo. Igual que en el... ¿Dónde es? ¿En qué supermercado? Bueno, hay un supermercado que los ascensores están fuera. En el Mercadona. ¿Ah, sí? Claro, donde estoy en el Mercadona tienes que salir, meterte y volver a pasar. Están en la entrada. Porque la rampa, vale, sí, está muy bien la rampa, pero claro, el carro de Lucía vence para atrás. Bueno, es que el carro de Lucía es un tanque. Claro. Entonces... Pero y no tiene un... Tiene frenos. Engánchate aquí. Sí, no sé. La verdad es que hace mucho tiempo que no subo con el carro. Agárrate al suelo. Hace mucho tiempo que no... Que no subo con el carro de Lucía. En el Mercadona en concreto. En el Mercadona. Pero sí que alguna vez se me ha vencido y yo, vale, haces así un poco de... Bueno, bueno, se aguanta. Tú no has llegado a compartir cole con ellas en ningún momento dado, ¿no? Sí. ¿Sí? Yo he compartido, bueno, escuela infantil con Lucía, pero no me acuerdo de esa etapa. Bueno, era muy pequeñita. Y con Ana, Ciudad de Valencia e Instituto. Vale, pero con Ana. Ah, bueno, claro, vale. Sí, yo te pregunto... No, 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 no. Claro, o sea, yo te quería preguntar, porque al final el colegio también es una etapa de crecimiento, de aprendizaje, y también miras hacia abajo un poco, supongo, hacia tus hermanos, el que estén bien. No te puedo decir. Claro. ¿Y Ana, qué tal? Bien. Ahora no sé. Ana es la hija del medio. Claro. La desaparecida. Es que hay una cosa que dijeron tus padres. Cuando yo a tus padres les pregunté, que ahora hablaremos de eso, si todavía has sido una princesa destronada, porque al final hay este cuento de... Creo que es de Miguel de Libes, muy bonito, sobre el príncipe destronado, y bueno, pues al final es un dicho español. Los niños lo pasan mal cuando viene a tu hermano. A veces, no siempre. Entonces yo le pregunté a tus padres si Irene había sido una princesa destronada. Y entonces, la respuesta de tu... No sé si fue tu madre tu padre, creo que tu madre fue... Es que Irene nunca fue princesa. No dio tiempo a que fuera princesa. Sí, ojo así contestaron. Entonces, sí que lo que dijo es que tu hermana Ana sí que, pues... Por las circunstancias... Que directamente, o sea, que en tu caso ni princesa ni destronada, pero en el caso de tu hermana ni nada. Ni hija, directamente. Tú como hermana... Se olvidan de ella. Claro. Igual que tus padres se han olvidado de Ana históricamente. Qué feo está esto. Ana, tienes que venir a dar la respuesta. Tú como hermana mayor... ¿Cómo hermana mayor qué? ¿Te has olvidado de Ana también? Creo que no tanto como mis padres. No, 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 no. Mójate. Creo que no tanto como mis padres. No. ¿Poniendo cara o no? No, no, no. No, sí. La cara ha sido por lo que me puedan decir mis padres. No por Ana. No es porque te pueda decir a Ana que da igual. Que a Ana da igual lo que a Ana pueda decir a quién le importa. No, no, no. No, no. Yo creo que no. Ana, te queremos. Yo creo que te he tenido más en cuenta a Ana que... La he tenido más en cuenta. Que tus padres. ¿Los has dicho tú? No, no, no. ¡Hala, qué zorra! No, no, perdona. No le estoy diciendo yo. Lo acabas de decir tú y te estoy preguntando. Irene Velasco. ¿Has tenido en cuenta a tu hermana Ana Velasco más que tus padres? Sí. ¡Oh, chaval! Yo creo que sí. ¡Oh! Jueves a las doce te voy a llamar. No, a la una. Cuando tus padres hayan terminado de ver el capítulo. Yo creo que sí. A ver, no sé. Y al final, pues eso. Mayor. Mis padres están pendientes de mis hermanas. Pues, Irene hace cargo de Ana. Vale, pues vamos a eso. A la infancia perdida. ¿Has perdido tu infancia? Si me haces esta pregunta hace un año, te diría que no. A día de hoy te diría que sí, pero no. ¿Y qué ha cambiado de un año a esa parte? Que me han hecho ver cosas. ¿Quién? No, no. La gente de a mi alrededor y demás y yo abierto los ojos. No por otra cosa. Pero no es tanto infancia perdida, sino distinta. O sea, la tensión, aunque mis padres aquí a lo mejor me matan, iba para mis hermanas. A ver, ¿tus padres tienen claras? Es que hemos tenido esta conversación hace dos días. Y si ahí no volaron cosillos en la cena, pues porque... ¿Porque ibas a venir aquí? No, no, no. Por un comentario que hizo mi hermana Ana. Entonces... O sea, es un tema que es candente en casa. Sí, pero no lo entienden. Y no entiendo por qué no lo entienden. Pero de todos modos, mi sensación es que tus padres en el podcast tenían claro que tú habías perdido una parte de tu infancia. Respecto a qué? A una infancia normal. A una infancia despreocupada en la que solo tienes que jugar. Que desde muy pronto te has tenido que ocupar de cuidar de tus hermanas, has quedado con tus amigos. O sea, a lo mejor más que infancia perdida, quizás es infancia más... Es distinta. Más adolescencia, quizás más que infancia. Porque es verdad que con seis años, pues no sé si... Al final supongo que viven las cosas de una manera, pero tus padres sí que hablaban de muchas veces que no has podido salir o que no has podido hacer cosas que querías hacer porque te han pedido que te encargadas de otras cosas. Mira, puedo volver a... A raíz de esto, puedo volver... No, puedo volver a una pregunta que me has hecho antes, que has dicho que cuando soy consciente yo que tengo tres hermanas trillizas, ¿no? Que va un poco hilado a esto. Vale, pues soy consciente en el momento en el que mi madre no está en casa, mi padre y yo solo es en casa, hay que bajar a la calle. Claro, mis padres iban con un carro, y para que no sepa, era un carro dos adelante y uno atrás, como de los gemelos, pero uno más. Sí, con uno más. Claro, exacto. Entonces, eso no entra por el ascensor. No entra. Entonces, mi padre es, te bajas por las escaleras, a lo mejor yo tenía cinco, seis, siete años, no tengo ni idea. Te bajas por las escaleras, te manda una niña, sacas a la niña y esperas a que yo baje con las otras dos. Y luego te quedas con las tres niñas y él sube a por el carro. No, ya no sé, entiendo que a lo mejor yo lo bajaba con las otras, o me mandaba dos niñas y yo sacaba a las dos niñas, no tengo ni idea. Pero ese recuerdo le tengo. Yo bajaba por las escaleras, abrí la puerta del ascensor, sacaron un basicosi y sacaron a una niña con un basicosi. Bueno, volvemos a la pregunta de nuevo. Infancia perdida, ¿sí o no? ¿Hace un año o no? No, distinta. Tengo que insistir en esto. Es que no te puedo decir que, no sé, es que sí, no, no sé. Yo no sé cómo han vivido mis amigos su infancia. Quiero hacer una pausa para recordar que en este podcast hay una palabra de seguridad que es jirafa y que si en algún momento dado, sobre todo porque como hace dos días volaron cuchillos en tu casa, no quiero que vuelen hachas, ¿vale? Vale, vale. Pero, o sea, creo que algo hay ahí, y tengo que pinchar otra vez de nuevo, porque hace un año no, pero ahora sí, pero no. Hace dos días surgió el tema, volaron cuchillos. A ver, es que no te puedo decir infancia perdida, es que ha sido mi infancia, me refiero. Yo no sé cómo ha vivido mi amiga que es hija única a su infancia. Si lo sabes. No, porque yo tengo muchísimas amigas que son hijas únicas y cada una ha vivido su infancia de una manera distinta. Entonces, yo te puedo decir que mi infancia ha hecho que la Irene de hoy sea muy independiente y tenga que tener todo controlado porque si no, se escapa afuera. ¿Se escapa afuera qué? O sea, tú te quedas, bajan tus abuelos, os quedáis solos, papá y mamá se van, acuérdate que la medicación es esta, con esta y esta, tantos miligramos, y el microondas se pone aquí y aquí, y la cena está aquí. Vale, perfecto. Y si le pasa algo a tu hermana a Lucía, ahí tienes la medicación. Es claro, todo hay que tenerlo controlado. Y todo, saber dónde está todo. Después, bueno. ¿Esa es tu forma de ser hoy? Sí. Pero oye, que me gusta, ¿eh? Me refiero. ¿Te ha supuesto algún problema en algún momento dado ser así? ¿O es algo que te ha dolido? ¿O es algo que te dices, ostras, Irene? ¿Dolido? No, porque no me duele. Pero sí que lo tengo siempre cuando me voy pa, 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 y en un momento en el que se me sale algo de... Es como, Dios, se me está yendo. Hubo un capítulo, vamos a ver un momentito, que hoy como estamos solos otra vez, 25, 10, 15, 20 minutos. Hubo un capítulo donde vino mi amigo Miguel Molinés, que es comandante del Ejército de Tierra, y todo el mundo dice que ese capítulo es el capítulo en el que peor he tratado al invitado. En el sentido de que hubo un momento además en particular que le pregunté si él había pensado que como militar que era, en algún momento dado se podía ver en la situación de tener que matar a alguien en mitad de un conflicto, que si él había reflexionado sobre eso. Hasta en tres ocasiones me esquivó la pregunta. Y yo, bum, 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 bum. Venga, otra vez. Irene, otra vez. ¿Por qué hace un año no clarísimo, rotundo, y ahora sí, pero no, algo hay, algo pasa, algo tengo? A ver, porque tú ves cómo viven tus amigos, viven... Me acabas de decir que no, hace un rato, que tus amigas... No, o sea, me refiero, que cada uno es diferente, pero tú ves, pues eso, que tú no tienes que hacerte cargo de tus hermanos. ¿Cómo ha vivido la gente a tu alrededor? ¿Y cómo has vivido tú? No sé, yo he vivido, pues eso, pues cuidando a tres niñas. Yo he sido mamá 2.0. Con seis años, siete años. Pero claro, para mí eso era lo normal. Porque no había conocido otra cosa. Pero hace un año abres los ojos. Hace un año abres los ojos. Y veo que no es lo normal haber sido mamá con seis, siete, ocho, nueve años, hasta con veinticuatro que tengo ahora. ¿Sigues siendo madre 2.0? Pero me intento desvincular de ello. A ver. A ver, que suena esto como que no quiero a mis hermanas ni nada. No, simplemente... Yo sé que quieres infinito a tus hermanas. Sí. Y lo digo aquí en la cámara. Dilo tú también. Te las quiero muchísimo. No, pero que a lo mejor antes pues mis padres se van y había que quedarse con las niñas y eran así. Aunque mis padres esta visión, papá y mamá, lo siento, no es la que tenéis y pensáis que me he quedado muchas menos veces de las que me tenía que haber quedado. De hecho, tu padre lo recalcó. Bueno, pues no. Yo no tengo esa sensación. O sea, tu padre de hecho dijo que le gustaría que hubieras sido más consciente y hubieras tenido una implicación mayor en ciertas ocasiones. Jo, pues yo no siento lo mismo. Que entiendo que es una de las cosas que te enfadó, pero también recalcó antes o después que habías tenido una entrega que no es habitual. O sea, que una niña no vive su vida como tú la has vivido. Exacto. A ver, yo creo que también lo dicen un poco ahora porque como yo estoy opositando y al final solo tengo un día libre a la semana, no me puedo quedar con mis hermanas como a mí me gustaría quedarme con ellas. O sea, si yo al final tengo un fin de semana y mis padres me dicen, no vamos de fin de semana, perfecto. Yo me quedo con mis hermanas y lo hago encantada porque lo hago. Pero la verdad es que ahora al tener solamente un día libre es como, quiero salir. Necesitas respirar, ¿no? Sí, no quiero hacerme cargo de. ¿Ha afectado ese ser madre, ese ser madre 2.0 a tu relación con amigos, con parejas que hayas tenido? Diría que no. Porque al final la gente lo entiende. O sea, yo al final, pues eso, no hago algún plan y por lo que sé tengo que salir más tarde porque mis padres se han ido. O las cañas en casa, como decías. Claro, pues efectivamente, pues mis amigas dicen, venga, pues subimos, echamos unas cañas en casa y después ya bajamos. Entonces, no. Y respecto a, bueno, la pareja con la que estuve, se implicó muchísimo. Era como, venga, pues nos quedamos con tus hermanas, venga, pues no sé qué. Pero claro, eso también depende de la persona. Pero a veces eso, rechazas planes. Claro, pero. Y lo que estás así. Tanto con tus amigos como con tu pareja, esa implicación, o sea, está bien la implicación pero al final es un peso del que la gente puede no sentirse responsable. O de hecho, no se sienten responsables. Totalmente. ¿Tú crees que eso puede afectar de alguna manera? Creo que a nivel amistad, no. Vale. A nivel pareja, yo diría que a lo mejor algo sí. En el sentido de, joe, estoy con esta persona que tiene esto, pasa esto con sus hermanas. Es limitante. Claro, pero yo, bueno, pues de todos aprendí y demás, ¿no? Y bueno, yo no estoy con esa persona, entonces aprendo para lo que va a pasar en un futuro. Efectivamente, sí que es verdad que a lo mejor separaría un poco más ese espacio. Y bueno, y que luego que también se dijo en el podcast pasado que mis padres, Ana y a mí, nos preguntaron qué queríamos que pasase en un futuro con mi... Era una de las preguntas del final. ¡Pausa! ¡Pausa! Lo vamos a dejar ahí en el trinco. ¿Tú crees que ha sido malo... No me quiero meter mucho en el tema de tu pareja porque no es el tema del podcast, pero ¿tú crees que ha sido malo que haya habido una implicación tan grande? No. O sea, porque sí que has dicho, sí que vigilaría en un futuro de que uno hubiera... No vigilar, hacer las cosas de otra manera. Pero sí que has referenciado que no hubiera una implicación tan grande. Sí. ¿Te ha salido eso, eh? Sí, no, no, totalmente, pero no ya solo con mis hermanas, sino en general con la familia también. O sea, no se lo va por... Vale, ya no es solo una cuestión de... No, no, efectivamente, pero sí que... Vale, eso que has dicho, la verdad es que ha sido bastante clarificado. O sea, no es una cuestión de tu hermana, es una cuestión de la... Claro, claro. O sea, de que a lo mejor, muy pronto, muy rápido, hubo una... Claro, efectivamente. Sí, sí, vale, eso lo puedo entender. Vale, aparentemente no has tenido una infancia perdida. Después de cuatro veces hacerte esta pregunta... Es que yo he vivido mi infancia, no te puedo decir otra cosa. Está bien, está bien, pido perdón. Dejo las armas, alto el fuego, perfecto. No ha habido una infancia perdida, ha habido una infancia... Pero yo he jugado en el parque, he jugado con mis hermanas, mis nenos... Ha habido una infancia ligeramente distinta en la que con seis años tenías que bajarte... ¿En qué piso vivís? Tercero. Tres pisos y recoger a tus hermanas de un ascensor. Imagina una niña pequeñita abriendo así la puerta del ascensor. Bueno, encima yo como me la sentan a mis padres más... Y hasta a lo mejor le he dado un cabezazo. Y se ha quedado peor ahora. No ha habido infancia perdida, ha habido infancia distinta. Pasemos pues a la siguiente pregunta que no tiene nada que ver con este tema. ¿Ha habido adolescencia perdida? Venga, ahí te puedo decir que un poco más sí. Ahí ya ha habido más apertura de ojos. Sí, pero porque ves que tus amigos salen y tú no. Porque te quedas. A veces lo haces con gusto, otras veces no. Como tus padres se van, te tienes que quedar con tus hermanas. Y tus amigos tienen un plan guay. Y tú te quedas en casa. Ahí sí. Es verdad que no ha sido mucho, pero a veces que han sido como... Claro. Habría que traer a tu padre aquí ahora, ¿eh? Totalmente, diría que no. Porque por un lado sí, pero por otro lado... Mis amigos piensan como yo. Porque claro, ellos lo han vivido. De Irene Novaja. De hecho, tengo una amiga que me lo dice siempre. O sea, tus amigos sí que lo tienen... Sí. De hecho, una de mis amigas, Natalia, fue la que me abrió los ojos. Ojo, acabas de decir su nombre. Ahora tus padres la odian. ¡No! No, mis padres lo saben. Mis padres lo saben. ¿Dices por qué vuelan cuchillos? Ah, no. Volaron cuchillos porque yo he estado mala toda esta semana pasada. Y mi hermana el otro día hizo un comentario. Se fueron al pueblo y yo me he quedado aquí. Y mi hermana dijo algo así como... No, por favor, que no se me malinterprete porque no sé cómo fue. Espera. A lo mejor jirafa. No, no, no. Estoy por decir jirafa yo. Creo que va a ser la primera vez que digas jirafa. Me estoy agobiando mazo. A lo mejor mis padres dicen, nada, eso no fue lo que dijimos, no sé qué. No tengo ni idea. Vale, bueno, pues ya está. Que no sé... Es que... ¡Jirafa! 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 ¡No! ¡No! ¡Jirafa! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que a mí me da igual! ¡Que luego vuelve! ¡No, que no! ¡Pero a mí no me da igual! ¡Te da igual! ¡Pero a mí sí, claro! A mis padres me da igual. Como que no se preocupaban tanto... Preocuparse no da palabra, pero para que nos entendamos. Por nosotras como otros padres. ¿Eso dijo tu hermana Ana? No así, no así, no así. ¡No así! No, por ejemplo, yo estuve en urgencias, estaba en urgencias y demás y a lo mejor vosotros de los padres se hubiesen vuelto del pueblo para estar con su hijo que está en urgencias. Pues yo, mira, yo se lo dije a mis padres, dije, a ver, dijo, yo hubiese agradecido que estuviese aquí, pero me puedo levantar, me puedo hacer la cama, me puedo hacer la comida, puedo salir a comprarme para que vayas a estar aquí. Y eso viene también a raíz de cómo he vivido yo mi infancia y, por tanto, como soy independiente y no hace falta que se queden cuidándome. A ver, quiero decir, efectivamente, cuando yo estuve en Bolivia, estuve en un orfanato haciendo voluntariado un mes y allí jugaban al fútbol y había una única regla. Bueno, había dos. Si el balón se salía, o sea, porque, claro, estábamos como en una montaña y si el balón se caía, pues se iba al infierno y entonces había que ir a por él, ¿no? Entonces ahí se paraba el partido. Pero la regla que había era, si no hay sangre, no hay falta. Ah, vale. O sea, era un fútbol muy duro en el que si no hay sangre, no hay falta. Entonces, yo entiendo, digo esto en la analogía con esto que estamos hablando de tus padres porque yo entiendo el contexto en el que tus padres han tenido que salir corriendo a urgencias mil veces con Lucía, pensando ellos que les daba un patatús. Entonces, claro, si tú te puedes levantar, puedes hacer la cena y todo eso que has dicho... También tengo que decir... También te digo, porque ha sido de urgencias. Estoy con tu padre, porque ha sido de urgencias. No, no, no. A ver, tengo que decir que mi madre me dijo varias veces que fuese al médico y no le hice ni caso. Porque fui un poco cabezona. Pero ya a última hora ya dije, mira, no veo urgencias porque estamos un poco rogulitos. O sea, tu hermana se puso de tu parte en ese conflicto, por así decirlo. Sí, pero yo no estuve ahí, ¿eh? Hay un bando hijas de los Velasco-Borrella y otro bando Velasco-Borrella. ¿Hay dos bandos? No, creo que nos vamos moviendo del bando en función de los intereses. Ah, bueno, amiga. Anda, mira. Claro, claro. O sea, depende del día. Estás con tus padres, estás con Ana. Depende de los intereses. Claro, de los intereses sí, de quien tenga la razón. Si mi hermana Ana tiene la razón, pues se la voy a dar a mi hermana. Si mi hermana tiene la razón, se la voy a dar a mi madre. Si no tiene la razón, siempre hay un alto relativismo ahí, ¿no? Bueno, vale. Pues el que yo considere que creo que tiene la razón. Adolescencia perdida. Un poco sí. ¿Solo un poco? Un poco sí. Luego esto, he viajado. Mis padres me han pagado los viajes. He salido con mis amigos. Ha sido convivencias con la parroquia. He comenzado con la parroquia. ¿Te has quedado sin alguna convivencia o algún viaje? No. Se ha protegido esto siempre, ¿no? Sí, sí, no. De hecho, es más, si alguna vez no he oído algo, ha sido por un caco mental que yo me he armado en mi cabeza diciendo, mis padres no pueden pagar esto porque tienen ostras preocupaciones antes que la mía, que por mis padres. Mis padres han estado dispuestos siempre a todo. Eso es un poco más de 2.0. Sí. Te has limitado tú sola. Sí. Entonces habría que medir cuánta de la limitación que has tenido ha sido tu impuesta y cuánto viene de tus padres. Porque si a chavales normales de vivencia normativa, más que normal, voy a decir normativa, como la mía, yo también he abierto los ojos en mi momento y he sido consciente de la de limitaciones que mi madre me ponía, que en realidad no venían de mi madre, si no eran autoimpuestas por mí mismo. Si me ha pasado a mí, a ti, que con 6 años tenías que bajar por las escaleras, abrir el ascensor así y sacar a tus hermanas. Pues yo antes. Claro. Yo antes. A lo mejor a ti viene con 15, pues a lo mejor con 8. ¿Cuántas de las limitaciones que tú tienes ahí en ese enfado con tus padres? En ese enfado. Bueno, enfado, entiéndeme. Cuando ves el podcast, que te enfadas, te ríes, te alegras. ¿Cuántas de esas limitaciones son de tus padres y cuántas son tuyas? Diría que ahora mismo, en este punto, más son mías que de mis padres. ¿En hoy? Hoy, sí. A lo mejor antes, en un pasado, eran más de mis padres porque yo no era consciente realmente de todo. Ahora mismo son mías, no son tanto de mis padres. Y no, o sea, quiero decir, dentro de que Lucía y Clara están un poquito peor de lo que estaban en su momento y tal, no hay como más independencia entre los miembros de la familia, en el sentido que tenéis más experiencia, estáis más curtidos, las cosas salen solas, o esa sensación medio con tus padres, como que ya las cosas iban más rodadas que cuando erais muy, muy pequeñitas. También tú y Ana sois capaces. Sí, rodadas van, pero no sé, yo... No sé. O sea, rodado a todos, sí, somos más mayores, somos más conscientes de todo. Yo sigo diciendo que las limitaciones a mí más son más mías que de mis padres. Bueno. ¿Eres creyente, Irana? En este punto no te puedo decir ni sí ni no. ¿Has sido creyente, Irana? Sí. Pero, a ver, sí, diría que sí. Hubo un impasse ahí en mi vida... Uy. ¿De Madrid? Uy, lo digo aquí. ¿De Madrid? Sí. ¿Dónde te fuiste? A Sevilla un año. ¿De Erasmus? De SICUE. De Seneca se llamaba en mi época. SICUE. Pero se vio un poco chafada por la pandemia. Ah, te pilló. Entonces me tuve que volver. No fastidies. Qué mala suerte. Y huí. Huí porque no me gustaba la carrera. Fue un momento en el que con mis amigos andaba ahí, ahí. Sí que es verdad que ya empezaba a retomar de modo la amistad, pero estaba un poco floja. Y luego que me sentía presionada por mis padres con mis hermanas. Entonces dije, necesito irme. Y me fui. Y mis padres me pagaron la estancia y todo, ¿eh? Me sentía presionada por... O sea, unos padres que te han dado luz verde, que te han ayudado, que te han pagado la SICUE, la Seneca. Pero tú te sientes presionada por tus padres. ¿Cómo funciona eso? Con el tema de mis hermanas. Claro, pero ellos te han dicho adelante. Sí, no, totalmente. Pues no sé, pues quédate, quédate, no sé qué. Encima yo no estaba bien en algún aspecto. Ah, tu padre te insistía que te quedaras en Madrid. No, no, que me quedase con mis hermanas, fines de semana y demás. Y yo no quería... Claro, pero tú estás en Sevilla. Sí. ¿Dónde está la presión de tus padres? Si tú estás en Sevilla... No, pero yo me sentía presionada antes de irme a Sevilla. Por eso me fui a Sevilla. Ah, vale. Vale, vale, vale. O sea, ahora te entiendo. O sea, tú tenías como esa presión constante de... Claro, dije, me voy. Pero tus padres te apoyaron en esa huida. Sí, yo creo que no lo entendieron. Y siempre te dijeron, bueno, pues nada, para adelante, ¿no? Pero vino genial. Vino genial. Yo creo... Es un tema que nunca hemos hablado, pero... Pero ya que sale y ya que lo escuchen, pues ya comentaremos en casa. Creo que vino genial porque mis padres entendieron, o al menos mi madre, entendió que no siempre voy a estar ahí. Tus padres tienen eso muy claro. ¿Ahora? No siempre. O esa es la percepción que yo tengo. He tenido. ¿Cuándo ha habido ese cambio en tus padres? Porque tus padres, en esa pregunta final del futuro, que luego iremos a ella, su respuesta fue clarísima. Claro, pero... No quieren que tú y Ana tengáis que tener ninguna obligación, barra, implicación, barra, más allá de la que queráis tener vosotras. No, totalmente, pero porque ha sido un tema que al final, en estos últimos años se ha ido hablando. Ya siendo más mayores y demás, porque salen conversaciones de el testamento, el testamento no sé qué, no sé cuánto. ¿Tú crees que tus padres tenían claro que esto recaía en vosotras, en ti y en Ana? No, o sea, mis padres tenían claro que no iba a recaer en nosotras. Pero tú me acabas de decir... Ya, pero una cosa... Que es algo de los últimos años, solo. No, son cosas diferentes. Uno es en el caso de que un día mis padres falten o no se puedan hacer cargo de mis hermanas. Y otra cosa es en el día a día de... Me mudo. No vivo ya más en esta casa. ¿Eso les cuesta...? Eso es lo que digo yo, a mi madre por lo menos. Ahora ya no tanto. Claro, es verdad que tú compartes con Lucía habitación. Con Clara. Con Clara y Ana con Lucía. Sí. Entonces, claro, sí que... Claro, no, no, entonces... Sois un apoyo para tus padres en ese sentido, en la noche... Pero totalmente, o sea, yo he vivido un montón de cosas que si yo no hubiese dormido con mis hermanas, exagero, pero con mis hermanas están ahora mismo peor de lo que podían estar. O sea, yo he vivido, pues cuando era pequeña, ataques epilépticos de mis hermanas un montón. Y si doy yo aquí en la sala decirle, oye, que Lucía está vomitando por la boca. Y no era vomitar. Ya. O Clarita le está dando, ya cuando eres consciente, venga, Clarita le está dando un ataque epiléptico. Pues vas a ver a esa papá y a mamá y ya está. O, pues eso, se tienen que quedar con mis... Quieren salir. Aquí se tienen que quedar con mis hermanas. Pues se queda Irene. ¿Va a ser traumático que te vayas de casa? Yo creo que ya no tanto. Porque estoy intentando desvincularme de... O sea, estás haciendo como un proceso previo... Claro. Para que sea menos traumático. Estoy ayudando a todos, en la familia. Les estoy ayudando. En la cuenta de esa Instagram que tenéis, que aprovechamos para la familia... Verás como rey, alguna vez una historia que subieron. Que entiendo que la subió Ana, porque entiendo que o eres tú o Ana. No, no, que va, eh. Mis padres también suben. Ah, bueno. En la que Irene estaba estudiando y no se la podía hacer... O sea, te pusieron como un ogro en esa historia. Irene está estudiando la oposición. No nos podemos acercar. Y grababan así, te grababan como a escondidas. Y tú tirando la zapatilla o algo así. No. Sí. O ellas decían que les tirabas la zapatilla o algo así. Bueno, pues no me acuerdo de esa historia, eh. Yo sí me acuerdo. No me acuerdo, pero sí, sí, sí. No, no, totalmente. Pero yo creo que estamos haciendo todo poquito a poco. ¿Por ti te habrías ido ya de casa? A ver, si tuviese la capacidad económica para irme, sí. Me hubiese ido. O sea, yo me fui en cuanto pude, porque también tenía ese deseo, por otros motivos que no tenían que ver con los estudios, obviamente. No tengo trillizas. O sea, no tengo hermanos trillizas. No tengo trillizas. Pero también tuve ese deseo muy pronto. Sí, yo sí. Sí, 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 sí. Mala hija, ¿no? ¿Por qué? ¿Por irme de casa? No, que van. Para nada. O sea, es el problema que yo creo que me iría y no sería capaz ahora mismo irme a un lugar muy lejos. Bueno, me fui a Sevilla en su día, pero bueno, o sea, era algo temporal. Bueno, era algo temporal. Pero no me iría muy, muy lejos para decir, venga, pues Irene, vente para acá. Yo la primera vez que me mudé, me mudé en el barrio. Yo vivo en Pentalarra, me fui a Castillo de Aza. Genial. Y ahora vivo otra vez en Castillo de Aza. Pero no me iría muy lejos, la verdad. ¿Tienes miedo? ¿De qué? De alejarte de tus hermanas. No, miedo, a ver, alejarme. Pues si ya no se va un día a vivir fuera, pues me dará pena que se vaya. Pero con mis hermanas Lucía y Clara siempre... La pena la doy por supuesta. Yo hablo de miedo, porque no eres capaz de alejarte de tu casa. Deberías ser capaz de irte a vivir a Barcelona, a París, a Nueva Zelanda. Ayer si me tengo que irme voy. A 36 horas de aquí. Ahora mismo, a lo mejor dentro de dos años te digo que me piro. Ahora mismo, ¿tienes miedo de vivir lejos de...? No es sensación de miedo. No diría sensación de miedo de abandonar mi casa. Además, sino simplemente que... No, no, pero no me refiero de miedo por ti. Me refiero de miedo por ellas. De ese sentimiento de... Ah, sí. Eso sí. Eso sí. Pero mis padres cada vez comprenden más que no siempre voy a estar ahí. Igual que no voy a estar yo, no voy a estar Ana. Tampoco. Ana lo tiene más claro que yo. ¿Sí? Sí, yo diría que sí. Ana yo la veo más con las ideas más fijas. Más de no, no, no sé. Y Ana yo creo que, salvo estos últimos años, que ha sido cuando yo me he empezado a desvincular, empecé a tener... Bueno, estuve con la pareja. Y demás, Ana se ha ido haciendo como un poco más de cargo. A lo mejor Ana me mata, pero... En la sensación que yo tengo. Es mi sensacionalita, ¿vale? Es mi sensacionalita. Y oyéndote, Ana no ha tenido ese peso, esa infancia perdida, esa adolescencia perdida. No tanto como yo, diría. Por lo que te he comentado fuera de cámaras. Que mi madre consideraba a mi hermana Ana una igual a mis hermanas. Vale. Entonces no la veía capaz de hacer todo lo que yo era capaz de hacer. Pero claro, también entra en juego ahí la personalidad de mi hermana, que es totalmente distinta a la mía. Ahí me dices, Irene, bájate con siete años a comprar el pan, Irene se baja. Mi hermana Ana a lo mejor con quince años no era capaz. Perdona, Anita, pero es así. Bueno, cada uno es como es y va creciendo y va a tal. Y luego que yo soy una chica muy avifada, muy tarde. Es verdad que tú siempre has sido muy lanzada. Las castañas del fuego. Sí, ha sido muy lanzada siempre. Claro. Bueno, estaba la pregunta de la infancia perdida, la de la adolescencia perdida. Y hay una tercera pregunta que no te voy a hacer, que es la de la adultez perdida. Porque en medio ya has ido hablando mucho de ello, de que te ha cambiado la visión, de que estás tal. Y había entrado en el tema de la fe, que quiero volver a ello. Claro, que nos hemos desviado, no sé por qué. Ah, sí, nos hemos desviado porque hay un momento que huiste, te alejaste y nos hablamos de la Seneca. Volvemos a la fe. Vale. Eras creyente, eras creyente. Sí. Sí, tajante. Ahora sí, pero no. ¿Qué ha cambiado? No sabría decirte, pues me voy a Sevilla. Bueno, de hecho a mí me propusieron ser catequista de Preas. Vale. Y me fui a Sevilla y no eché de menos nada. Creo que puedes ser la primera persona en la historia que haya rechazado ser catequista de Preas. Y era algo que me hacía mucha ilusión, tengo que decir, pero algo me dijo no. No. Ya tengo bastantes niños en casa. Y entonces me fui a Sevilla, no lo eché de menos y no volví. Aquí estás. ¿Eh? Aquí estás. Aquí estoy. Pero no volviste a la parroquia. Totalmente. Es verdad que sí que he entrado a iglesias y me he sentado y he reflexionado y demás. Has reflexionado, ni siquiera has rezado. No, no, reflexión sí. Me da paz, en un sitio que me da paz, es verdad, me da paz. Pero no lo he echado de menos. ¿Cómo ha sido tu relación con Dios en el sentido de... Bueno, es verdad que casi te he preguntado al principio y me has dicho que no te siento, porque es lo que has vivido desde el principio, pero igual que tus padres nunca han responsabilizado al hospital, y en concreto tu madre, que sí que es más creyente, porque tu padre tiene otra vivencia, nunca ha sentido a Dios como una responsabilidad y tal. ¿Tu relación con Dios cuando existía se vio afectada o estaba afectada por lo que te estaba tocando vivir? No. No, de hecho yo nunca, pues igual que no he atacado nada a los médicos ni nada, a Dios tampoco. O sea, no, pero yo repito que es por lo que me han enseñado mis padres y demás y la visión que tienen mis padres. Al final, yo creo que la visión de mis padres es, esto es lo que ha tocado, dos opciones, o para adelante o para detrás. Para donde vamos nosotros, mi padre siempre para adelante. Vale, entonces en tu diálogo con Dios nunca hay una mirada hacia atrás en el caso de tus hermanas, pero había miradas hacia adelante. Respecto a mis hermanas, tampoco. Eso me sorprende más. No te puedo decir... O sea, te refieres a que, pues pedir, ¿no? Por favor, por favor, por favor, que no estén mal, que no se vayan pronto, que no... No, no, porque yo creo que yo he asumido que, como te dices, si se van, se van a ir cuando se tengan que ir, como una persona normal. O sea, igual que puedes ir atropiada por un coche, puedes morir de 90 años. Y ya está. Es verdad que ahora, estos años sí que me planteo, venga, Clarita, a ver qué esperanza de vida tiene, Lucía, qué esperanza de vida tiene. Eso es, hablemos del futuro. Entramos en eso justo. Pero tampoco hago tantas preguntas en casa yo relacionado con esto. ¿Por qué? Yo creo que se ha asumido que Lucía vive hasta los 50 años. Genial. Perfecto. La respuesta de tu madre a mí me pareció preciosa porque la respuesta de tu madre fue yo siempre asumí que Lucía no iba a poder vivir mucho tiempo. Y entonces el hecho de verla con 22 años, besando a sus hermanas, pudiendo tener interacciones con ellas y tal, que para ella es un regalo. Pero sí que tanto tu madre como tu padre, aunque no lo expresaron directamente, que entiendo que no lo expresaron directamente, yo sí que creo que piensan que, o sea, por lo menos Lucía no va a vivir hasta los 90 años, que es el ejemplo que tú has puesto. No, claro, encima mi padre dijo, que yo con él sí que coincido en eso, que ojalá no lo haga, porque nos quedamos tranquilos. Te quedas tranquilo porque el miedo sí que sería un qué pasa después. Prefiero que se vaya tranquilo y sabiendo que se ha ido con una vida buena a lo que puedo venir después, que a saber quién se hace cargo de y cómo, efectivamente. Pero no haces esas preguntas en casa. No se hacen, pero yo creo, no por tabú, sino porque damos por hechos situaciones. Como por ejemplo que Lucía se va a morir antes. No por otra cosa. ¿Y es un hecho eso? No sé si es un hecho, no, no ha pasado todavía, espero que todavía no pase. Me explico, pero ¿estáis convencidos de que eso va a pasar? Ahí me gustaría. Pragmática como tu padre, ¿eh? ¿Piensas en la muerte de tus hermanas? ¿Piensas en la muerte en general? Sí, pienso en la muerte en general. Y en la muerte de mis hermanas, fíjate, no pienso tanto. Pienso más en la mía. ¿Qué pasará después? No pienso tanto en la de mis hermanas. ¿Qué alternativas ves para tus hermanos en el futuro? Pues mira, diría alternativa para mis hermanas y para mis padres. Vale. Porque a mí sí que me gustaría que mis padres pudiesen hacer un poco de vida normal. Jubilarse en un momento dado. Ya no jubilarse, sí, bueno, jubilarse sí, obviamente sí. Me refiero a jubilarse. Claro, efectivamente, pues no tener ese peso. Lo estoy hablando con mi madre. Ahora Clarita se va a un campamento y quieren buscar algo para Lucía para que ellos tengan vacaciones los dos solos. Claro. Y a mi madre como que le cuesta dar ese paso de voy a buscar una residencia para Lucía. Yo creo que mis padres tienen más claro que mi hermana Clara en un futuro vaya a vivir en una residencia tutelada o lo que sea. Sí, en una casa tutelada. Que mi hermana Lucía en una residencia. Mi madre alguna vez me ha hecho algún comentario de, no, Lucía aquí conmigo. Hay una sensación quizás más de abandono en una residencia que en una casa tutelada. Porque al final en una casa tutelada se presupone que Clara está haciendo su vida, tiene sus relaciones independientes y tiene cierta independencia o capacidad de decisión que Lucía en una residencia no va a tener. Pero yo le digo a mamá, mira, no hace falta que tú metas a Lucía ya, evidentemente, sino que a lo mejor pues un fin de semana, venga, pues un fin de semana. No hace falta que sea. Que te gustaría que fueran probando. Sí, pero más que nada por ellos. Porque a veces yo sé que están asfixiados. Ya. Entonces sí que me gustaría. Vale, pues yo creo que podemos hablar de la gran pregunta. Entonces, ¿qué tus padres tenían tan clara? Tus padres tenían clarísimo que quieren que Ana y tú no tengáis ninguna responsabilidad ni ninguna, bueno, ni ninguna obligación. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión. Mi opinión es que coincido con mis padres, pero, pero, yo tengo aquí un pero, es que si por lo que sea en algún momento mis padres no están, la persona, personas que se hagan cargo de mis hermanas tengan en cuenta nuestra opinión. La de Ana y la mía. O sea, que acabéis siendo tutores legales. No. Yo no quiero, porque yo no quiero tomar la decisión final. Yo imagínate que, caso extremo, que Manucia se pone muy mal, ¿qué hay que hacer con ella? Quitamos oxígeno, quitamos oxígeno, yo no quiero tomar esa decisión. Que mi hermana la quiere tomar, perfecto. Se la doy. Claro, pero sí que es verdad que tú estás pidiendo que quien sea X pudiera tener en cuenta tu opinión, pero es verdad que si no es una tutora legal, te puedes encontrar con gente que le dé, que directamente... No, pero, a ver, claro, es que cuando hemos hablado esto de mi familia, pues a lo mejor tutores legales eran mis tíos. Ya, pero tus tíos tienen nada de tus padres. Bueno, te digo casi como que mis padres se vayan en un crucero y se hunda el barco. Mis tíos siguen vivos. Pero tus tíos se han ido en el mismo crucero que tus padres. Vaya, han muerto todos. Bueno, pues entonces en ese caso no. Yo no quiero tomar la decisión. ¿Y Ana? ¿Lo has hablado con ella? Ana creo que tampoco. Ana, ¿y tú habláis de este tema? Muy poco. Pero no por nada. Todo es no por nada. Pero yo creo que es por algo. Todo es por algo. Todo es por algo. No sé, no sé, es que no te puedo decir que es un tema tabú. Porque no, simplemente como no ha llegado... A ver, también te digo que yo no hablo de la muerte todos los días en mi casa con mis padres y con mis hermanas. O sea, y te estoy aquí obligando a hablar de la muerte todos los días y tal. Pero sí que es verdad que tenéis una realidad que yo no he tenido. Y sí que es verdad que, por ejemplo, ahora que mis padres son mayores, pues yo sí que pienso en el tema del testamento. Pienso en hablar con ellos para ir arreglando ciertas cosas o tener previstas ciertas cosas. O sea, ahora yo ya voy empezando a pensar en ciertas cosas que nunca he pensado. Y me está pasando que las pienso. Es verdad que no las pregunto. ¿Por qué? Porque ha sido yo con 24 años. Claro. ¿Por qué no las saco? Pues porque no me apetece sacar cosas feas. Yo puedo llegar hoy a la cena y sacarlo perfectamente. Venga. Pero no lo hago. ¿Por qué? No sé. Prefiero hablar otras cosas. O sea, no es por... Es que tiene sentido. Es mejor hablar de cosas divertidas. Prefiero que me cuente mi madre cómo ha ido su día y que ha discutido con el compañero de trabajo. Ya. O mi padre, yo qué sé, que ha salido a correr. Prefiero que me cuente eso. Vale. Pero hemos tenido conversaciones en cenas de ese tipo. ¿Y cuáles? No, pues eso, testamento. Sí, no, pues yo no me quiero hacer cargo. Pues yo sí. Bueno. Ya está. Aún así no me has respondido el todo a la pregunta porque has respondido a la pregunta en el supuesto de, uno, fallecimiento de tus padres. Sí. Y dos, en el caso de que tengas que tomar decisiones de vida o muerte sobre tus hermanas que, bueno, entiendo que no quieras. Pero tus padres no hablaban tanto de eso, cuando hablaban del futuro, como del hecho de los cuidados normales del día a día. O sea, de la vivencia normal del día a día. No. Tus padres tenían clarísimo que residencia para Lucía y casa tutelada o residencia tutelada para Clara, aparte de lo que Ana y tú quisierais hacer. Entonces yo no te hablo de casos extremos. Yo te hablo de la normalidad del día a día que, de hecho, vives ahora. Yo no me quiero hacer cargo de mis hermanas. Yo no quiero tener en un futuro una pareja y están mis hermanas por aquí, en mi casa. Yo no quiero. Yo quiero formar mi familia con mi pareja. Mis hermanas son mi familia, pero ya no son mi familia nuclear. Son mi familia un poco más... ¿Eres una hermana hermana? No. No me considero mala hermana por hacer eso. Porque yo necesito que no vaya a estar pendiente de ellas, ni deje de hacerles caso, ni cargo, ni quererlas, ni muchísimo menos. Yo no te considero mala hermana. Llevo todo el podcast haciéndote preguntas de cabrón y entonces esta era una más, ¿vale? Pero, o sea... Para mí no, me parece una pregunta... No me considero hermana hermana por eso. Entiendo totalmente tu decisión y yo creo que personalmente, en tu situación, creo que querría lo mismo. Porque me gusta demasiado mi independencia y me gusta demasiado mi... Bueno, yo también quiero conformar mi vida en el que el centro de mi vida sea yo y sin que eso sea visto como algo egoísta. Simplemente pues es tu vida y tú quieres que... No, yo quiero ser madre de mis hijos. ¿Quieres ser madre? Quiero ser madre. Claro, es verdad que como te han insistido tanto toda la vida en que no ha sido un tema genético, que ha sido un tema de hospital y tal, pero no te da miedo. ¿El qué? Que a tus hijos les pueda pasar algo. No. O sea, me refiero. Como he sido genético, pues yo tengo ese miedo. ¿Y si pasa? ¿Y si pasa...? ¡Qué mala suerte, ¿no? Dos veces madre. ¿Qué pasa? Dos veces madre. Hombre, no. Sería claro, madre de mis semanas y madre de mis hijos. ¿Si pasa el qué? Pues que tienes una hija mayor que se llama Irene y de repente vienen trillizas. Con alguna... Y a una se le mete un bichito y la otra tiene problemas. Pues mira, en ese caso, pues para adelante como mis padres. No hay otra opción. Hombre, no hay otra opción. Para adelante. O sea, no me voy a quedar en mi casa llorando porque lloraré, evidentemente. Lloraré, pero tengo experiencia y podré apoyarme a mis padres totalmente. Y prefiero abrir una puerta de urgencias de un metro y que me salten las alarmas por ir con silla de ruedas y no poder salir por otro lado a estar en mi casa llorando y no poder... ¿Eso cuándo pasa? En ese viaje. No sabíamos por dónde salir, no había nada adaptado y mi madre dijo, pues por aquí. Y abrí una puerta de emergencia en el metro de Nueva York y salimos todos por ahí. Prefiero eso. Bueno, pues sí, la verdad que sí. Que me detengan por eso a estar en mi casa llorando. Vale. Te lo has pasado bien, Iden, ¿eh? Muy bien. Hay una pregunta final que se la hace a todo el mundo en este podcast, que tú sabes cuál es. Pero hay una pregunta final para ti. Vale. Aparte de esa... ¿Hay una madre? Estoy nerviosa. Claro, me encontré un día tu madre por la calle y le dije, oye, ¿sabes qué tú, hija, viene al podcast, tal? No sé qué. Y dice, ah, sí, no me ha dicho nada, no sé cuánto. Pues dile. A ver. ¿Qué pregunta? Me dice tu madre que te diga... ¿A ver si me vas a hacer llorar? Que tienes la cabeza fatal. Ya, pero eso ya es de... Solo dijo eso. Dile... No. Pregúntale por qué tiene la cabeza tan mal. Dile que tiene la cabeza fatal, me dijo. Que me preguntes por qué. Anda por su culpa. Ella está cucú. Pues yo como ella. Y tu madre está cucú. Está muy cucú. Mi madre está loca. Pero vino ya... Yo creo que venía ya de serie tu madre. O sea, lo de tus hermanas ya la cucú del todo. Pero yo creo que tu madre ya estaba cucú antes también. Totalmente, totalmente. O sea, eso sí que es genético entonces, ¿no? Es que mi padre es un poco más serio. Sí, pero bueno. Porque mis amigos dicen que yo soy muy serio. Yo creo que tu padre ha salido... O sea, Ana ha salido más a tu padre, quizás. Y tú más a tu madre. Es que yo creo que hay que vernos en los contextos. Hombre, porque tu padre también tiene un humor negro cojonudo. No, pero mis amigos dicen que yo soy una persona seria. No, mi madre es que soy una persona seria. ¿Y yo cómo? Yo tengo un poco ese recuerdo también de ti. De un puntito... Cuando tengo que ser seria, soy seria. A ver, luego puedo ser una cabra loca. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien. Hay aquí una cosa tachada porque quería escribir una cosa. La escribí aquí sin querer. Te he quitado el espacio de firma, pero bueno. Ah, vale, genial. Este es tu espacio de firma, ¿vale? ¿Qué le pides a la vida, Irene? ¿Tengo que firmar mientras lo digo o cómo? O firma o dilo y luego firma. A la vida le pido poder formar un día mi familia. ¿Tu propia familia? Y afrontar las adversidades como la han hecho mis padres. Es que no pido más. O sea, yo el otro día mirando todo. El día de la madre yo miraba a mis padres y era como... Estamos aquí sentados dos sillas de ruedas en un restaurante. Después de una hora poniendo a parir a sus padres. Oye, no, que les quiero mucho. Pero a ver, es que tú también las preguntas que me has hecho... Perdón, 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 perdón. A ver, repite lo que estabas diciendo en el restaurante, que era bonito y te he cortado, joder. Te cortó un poco bonito. No, pues eso. Tú no sé si has visto una foto que he subido a Instagram de mis padres. Sí. Que ponía, aspiro a esto. Sí. A eso aspiro. La podemos compartir luego con mucho de vino. La podemos compartir. Yo por mi parte sí. Luego me la mandas. Luego te la mando. O sea, preguntes a tus padres. Vale, genial. Sí, sí, no. Yo a mis padres les admiro. O sea, quizás se lo diga poco, porque se lo digo poco, pero sacar a cuatro hijas adelante con la situación que tenemos y haciendo todo lo que hacemos, oye, ojo, que es de admirar. Y no lloro porque vamos a cortar esto, pero... Amigos. Con lágrimas de emoción y de amor, nos despedimos. Esto ha sido el episodio cuatro de la quinta temporada de Kombucha, vino e Irene Velasco. Adiós. No. No. Gracias por ver el video.